Condeno lo que pasó en Ecuador, más allá de los dimes y directos que haya habido previamente, a lo mejor no comparto la manera, o sea, las embajadas en mi gobierno no van a ser cueva de delincuentes, yo no le daría asilo a alguien que está acusado del caso de Brecht, por ejemplo, yo como presidenta, pues que se someta a la justicia de su país, pues estamos atacando la corrupción. Yo creo que hay embajadores que son de verdad vergüenza, que no tienen ni las habilidades ni las capacidades.